Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Acuarios FA. Pues bienvenidos a un episodio más de los acuarios de nuestros suscriptores, de nuestros amigos, de nuestros compañeros. En este episodio nuevo vamos a viajar hasta tierras del norte. Bueno, no tan al norte, pero aquí en Andalucía, como ya sabéis que estamos, para nosotros de Espeñaperro para arriba es el norte. Para ir a visitar a nuestra grandísima y queridísima compañera y suscriptora Aurora, la cual nos va a enseñar cómo mantiene y cómo tiene, y los pequeños detalles de su acuario de 300 litros. Espero que lo disfrutéis al máximo, como yo lo he podido disfrutar. Gracias por acompañarnos en esta nueva aventura, en nuestro nuevo episodio de los acuarios de nuestros suscriptores. Ya sabéis, si quieres que tu acuario salga en vuestro canal, solo tienes que contactar conmigo, como ya lo he dicho varias veces. Facebook, Instagram, WhatsApp, por aquí dejándome en la cara los comentarios, como queráis. No me enrollo más y adelante el vídeo. Hola, soy Aurora. Hola. El amigo Juan, de Acuarios FA, me sugirió hace ya un tiempo que hiciese una grabación de mi acuario y, bueno, todavía no me había llegado el tiempo y ahí va. Esa es la parte trasera, pero da dos caras, entonces tengo que cuidarla igual. Vale. Aquí tengo un calabacín colgado que me va muy bien porque no tengo que meter la mano y a los peces les es más cómodo comerlo de aquí, sobre todo a los ancestros. Y así no va por el suelo. Aquí tengo todo lo que es la grava. Es cada manado, grava inerte y grava volcánica. La decoración son troncos de la poda de mi huerto y también es piedra volcánica. Me gusta mucho todo lo que es la grava y la piedra volcánica, pero aparte es que estoy en zona volcánica y me es muy fácil encontrarlos. Los peces tengo ancistrus, escalares, platis, boties payaso, boties histrónica, caracol neritina, que me ensucian mucho porque me van haciendo puestas en los troncos y en todas partes. Y como necesitan agua salobre, no nacen, pero si marcan todo, ensucian mucho. Luego tengo zorros voladores y otocinclus. Los zorros voladores se me comen todo lo que es el musgo. Yo quiero tapizar y no puedo porque veo que se pierde, que se me estropea y es que son ellos que se lo van comiendo. Y eso me enteré hace un par de días en un directo, que son ellos los que se los comen. Bueno, no hay las plantas, hay variedad, no me acuerdo el nombre de todos, pero la hidrofilapoliesperma va muy bien porque come mucho nitrato. Luego la parte anecdótica de este acuario es la cascada de arena, que a mí me encanta. Es un 300 este acuario. Entonces pasa que, mira. La hice con mucha ilusión, tenía ya la idea de hacerla. Aparte que a las cruidoras les encanta ducharse en la arena. Una vista general. Y la parte mecánica, la parte. Aquí tengo CO2. El filtro Sum Sum 3000, que para este acuario me va muy bien. Es suficiente con uva y me va muy bien. Es potente. Y no hace ruido. Y aquí, la parte de herramientas. El controlador de temperatura, que me tocó en un sorteo de Aquatips, Alejandro. Y me va también estupendo. Cuando la temperatura varía, se oye un pitido que te enteras. Y bueno, pues nada más. Esto es este. Vale. Adiós. Adiós. Muchísimas gracias, Aurora, por mostrarnos y abrirnos las puertas de tu casa. Y muchísimas gracias a todos vosotros que habéis visto el vídeo hasta el final. Os agradezco vuestra compañía y vuestro apoyo. Grabando este vídeo somos 895. Nos falta 105 suscriptores para llegar a los 1000. Que era nuestra última meta. ¿Vale? No es que nos importe los suscriptores. Pero sí que es verdad que a mí me hace eso feliz. Porque veo que mi trabajo, al fin y al cabo, está llegando a muchas más de personas que yo pensaba cuando abrí este canal. Aún recuerdo cuando éramos 100. Y lo que me costó llegar a 100 y lo feliz que estaba cuando llegamos a los 100. Y ya estamos a muy poquito de llegar a los 1000. Muchas gracias a todos vosotros. Y si estás viendo el vídeo y aún no estás suscrito y te apetece, te pido que te suscribas en un momentito que no cuesta nada. Y así poder seguir viendo vídeos de acuario filia. Bienvenido al canal. Muchas gracias a todos y hasta el siguiente vídeo. Chao.